¡Suscríbete al canal! las cuatro esquinas, hablan de los dos. Es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiere mi mar. No, 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 no. I am from Germany. es que dije, si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas no solo Tanimbala y en Facebook ya mi Pegorio de mi smartphone y estoy muy fiero de lo que ocurre aquí y con esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un poco de curiosidad. Ok. Hola, he encontrado esto, pero no creo que si me quedo enfermo después de comer esto, así que tengo que decidir si voy a la McDonald's y hacer un buen día. Y ahora podemos ver cómo esto toma otra posición. Pero toma tres minutos y luego tiene la misma posición como antes de comer. Y ahora vamos a hacer un poco de agua. Debería hacer un poco de agua. Y luego, el otro. el tour de la gente, sigue la corriente y quiereme más que si esto es descandaloso, es más vergonzoso no saber amar que si esto es descandaloso, es más vergonzoso no saber amar de los monstruos, y pronto vamos a verlos, y no olvides que estén porque están todos lados, hay holes de agua que se pueden ver en un par de minutos, no hay más de esto en este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!